Mi nombre es Karen y soy del territorio indígena China K'ichá. Pertenezco al clan K'i Belhuac. Para mí ha sido muy importante lo de las recuperaciones porque en conjunto de recuperación de tierra uno puede tratar de recuperar culturas, tradiciones que por falta de terreno se ha perdido. Y entonces ha sido muy importante para mí como mujer, como madre, como indígena y como parte de China K'ichá. Entonces en esa parte estoy muy, muy, muy contenta. En lo que ha sido muy difícil para mí pues es en las situaciones difíciles que hemos vivido todos como territorio. Le voy a contar un poco más o menos del relato de yo como mujer, pero también aparte de mi persona, toda la comunidad ha sido muy violentada. Nosotros ingresamos en la finca el 27 de febrero del 2020. Desde entonces hemos sufrido agresiones, agresiones físicas, agresiones de derechos, agresiones jurídicas, agresiones jurídicos, de todo tipo. Hemos estado en la lucha y una lucha muy difícil puesto que ya es muy difícil porque se nos, como ya le decía yo, se nos violentan muchas cosas. En los derechos y todo, pues derecho a la tierra, el derecho a la libre, a la libre cultura. Digo yo cultura porque como le digo, para uno poder vivir eso plenamente tiene que contar con tierra. Y a nosotros no haberlo tenido y a nosotros haber venido recuperando. Y con eso no, pero se nos dificulta a veces por las agresiones que hemos vivido todos en Dué. En el caso de Dué se han reunido finqueros con un conjunto de otras personas y han ido a agredirnos a la finca. A veces vamos con los niños y a veces no podemos estar tranquilos con los niños porque en cualquier momento, pues llegan a agredirnos. Entonces, es una lucha que venimos trayendo y una lucha muy difícil, pero que ahí estamos con toda la fortaleza de nosotras. En el caso de nosotros que somos una recuperación de mujeres, pues con toda la fortaleza del mundo. Y todos los días pidiéndole de vos de que la situación cambie y podamos ir adelante con lo que es cultivar, con la tierra, trabajar, cosechar y pues educar a nuestros hijos según la cultura. Que ellos puedan ser libres y jugar. ¿Está bien? ¿Muy bien? Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.